Yo sigo intrigada. ¿Por qué Luisa aferra a estar en esa casa? Ay, producción, ya, sáquenme de dudas. Adelante con él, ¿no? Por favor. Ya le soporté 30 años a Patricia como para que me quiera seguir controlando. ¿Qué tiene de malo que yo siga frecuentando a mi excuñada si solo estamos conviviendo? Por la culpa de mi exmujer, mis hijos no me quieren ver ni en pintura. Yo no soy malo. Yo no tengo amigos, por eso salgo de fiesta con mi excuñada. ¿No tiene amigos? Adriana es mi única amiga. ¿Cómo? ¿No tiene más amigos? No, porque Patricia es una mujer muy conflictiva. ¿Eso qué tiene que ver con los amigos? Con mi culpa no tienes amigos. ¿Qué tiene que ver con que usted tenga amigos o no tenga amigos? Bueno, Adriana es mi única amiga. ¿Por qué no tiene amigos? Porque yo siempre he trabajado toda mi vida, de mi trabajo a mi casa. Yo también, señor, y tengo amigas y amigos. Y la verdad, pues trabajo muchas horas. Yo trabajo muchas horas de guardia de seguridad. Entonces... ¿Todavía trabaja? No, perdón. Está retirado, ¿no? Trabaje, sí. Reciba una prisión. Eso es porque la juguera recibe una prisión. Así está quedando, así está mal que haya. Ya no saben ni qué. Déjalo, déjalo hablar. De tanto alcohol también. Sí, trabajé muchos años. Tantas desveladas con ella. Ok, ahora, en su testimonio también habló de los hijos. Como que está muy distorsionado todo. ¿Qué tiene que ver que Adriana con los amigos, con el trabajo... No tiene nada que ver. Luego, que Adriana con los hijos, que Adriana tiene la culpa de que sus hijos... en una buena relación con usted. ¿Por qué? Si el que le cachó los mensajes fue el mayor. O sea, ¿qué culpa tiene Adriana? Digo, Patricia. Patricia me corrió a mis amigos, me corrió... Estoy hablando de sus hijos. Ah, perdón. ¿Qué culpa tiene Patricia de que usted no se lleve con sus hijos? No tiene ninguna culpa. Lo que pasa es de que Patricia es muy metiche. Mandó inclusive a mis hijos en el trabajo para que me espiaran. En una ocasión yo estaba desgracioso con una compañera. No, Patricia, es que tú eres muy metiche. Por tus civilidades. Eres una mujer insoportable, Patricia. Por eso. De verdad, yo por eso. Oigan, más a mi favor. Si Patricia es una mujer insoportable, si como usted dice, es una mujer metiche, ¿qué anda haciendo metida en su casa? Porque no solamente es casa de Adriana, es casa de Patricia y usted bien lo sabe. ¿Qué anda haciendo ahí? Yo no voy a ver a Patricia, yo voy a buscar a mi amiga Adriana. No importa, pero ahí vive Patricia. Y se la topa de repente. Es casa de las dos. Es casa de las dos. Por eso las dos tienen derecho. Pero mi amistad es con Adriana. Sí, oiga, ¿y qué hace la maleta ahí metida abajo del sofá? ¿Ya lo agarró ahí de cama? No precisamente, sino que realmente luego cuando echamos trago y ya se nos pasa el tiempo y eso. Se le pasa el tiempo a las copas. Sí, tomando y disfrutando, conviviendo, inclusive bailando con ella y eso. Pues, me quedo, me quedo. ¿Pero quién le da permiso de quedarse? Además de Adriana, ¿al caso le ha pedido su parecer a Patricia? Porque es, otra vez se lo digo, por favor, es la casa de las dos. Sí, sí es de la casa de los dos. No, de los dos no. De las dos. Suya no, suya no. Pero tampoco es tuya. Es casa de las dos. No, sí es de las dos. Oigan, ¿cada cuándo toman? Porque los oigo como muy, no, nada claros. Ahorita no viene jaladón, ¿no? No. No viene jaladón. No, este, no, no. Yo, bueno, sí me gusta tomar cerveza tequila. No, pero ahorita no le metió, ¿verdad? No. Digo, aquí no tenemos. No, claro que no. Pero tampoco sabemos si trajo ánfora, ¿verdad? No. Ay, sí, yo no sé. ¿Qué tal que trae ánfora así con popote? Yo no sé, sabe. Y capaz que pasó aquí, no, pues aquí para el riñón, no. O sea, igual trae whisky o lo que sea. Distúpame, Rocío. Me informe mucho tu presencia. ¿Cómo lo tratabas? ¿Cómo lo tratabas? ¿Cómo lo tratabas? Estoy nervioso, de verdad. Yo no vine a atacarlo. Yo vengo a conciliar. Es que sabe lo mal que está haciendo. Y ojalá que usted también. Sabes lo mal que está haciendo. Gracias. ¿Cuándo bebe? ¿Cuándo bebe alcohol? Ya tienes problemas de salud. Por favor, tantito. Yo, este... ¿Diario? Después de que me jubilé, yo agarro las fiestas. Sí, bueno, sí, diario, porque como la no hay cantinas abiertas. ¿De lunes a lunes? No, de lunes a... No, de lunes a viernes, porque... ¿Sábado y domingo descansa? No. Es que la barbacoa... La barbacoa es la barbacoa. A todas horas. Y se pone sábado y domingo, entonces, pues, ahí se la cura. No, prácticamente no. Cualquier oportunidad aprovechan para estar tomando, para estar vacilando, para estar cotorreando, ¿no? Yo estoy conviviendo, disfrutando mi libertad, porque en realidad, este... Tú tienes la culpa. Yo trabajé mucho tiempo, entonces ahorita ya me siento. ¿Me pueden dejar escutado por sí? Está nervioso. ¿Y luego ustedes no me dejan escucharlo? Está difícil. ¿Hace cuánto que agarró la fiesta de diario? Pues, tiene un año que yo me jubilé. O sea, que tiene un año con la fiesta, ¿sí? No, 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 no. Tiene un año que yo me jubilé, pero tiene un mes que convivo con Adriana. Adriana es mi única amiga. Entonces, pues, yo la verdad... ¿Y Marcos? Marcos es su esposo de Adriana. ¿Pero no es su amigo? Sí, es mi amigo. Ya tenemos años de conocernos. Pero convivo más con Adriana, platico más. Yo tengo más confianza con Adriana. ¿Pero de qué platican? Pues, platicamos de... O no platican, nomás toman y bailan. No, pues, platicamos de cómo nos conocimos, cuántos años tenemos de conocernos. Y, pues, ¿qué haces? ¿Todos los días? No, no todos los días. También hablamos diferentes cosas. Como, por ejemplo, si tú no trabajas y él ya tampoco trabaja, ¿de qué? ¿De qué hablan? Pues, cuando andas en la fiesta sale cualquier tema y te ríes de todo y tú sabes, y bailamos. Pero no le sale el tema de ver cómo lo ponen. Pero de ti no hablamos, ¿eh? No, relájate, pero de ella no hablamos, ¿eh? O sea, ya es... O sea, sí que la amistad que nosotros tenemos, pues, hemos pasado muchas cosas. Se murió mi mamá, me pongo triste, hijo Alel. O sea, todo. ¿Se ponen a llorar durante la borrachera? Pues, lloramos, cantamos, reímos. De todo, de todo, Rocío, de todo. ¿Cómo ande ligado? ¿Cómo ande ligado? Pues, estoy bien, considero que estoy bien. Que sí he exagerado. ¿Ya se checó? No, pero me he sentido bien. Yo me gusta el trago. Estoy bien, no me siento mal. Pues, la verdad, yo sé que igual estoy actuando mal porque estoy destruyendo y pertinando a las dos hermanas. Pues, qué bueno que lo reconoce. Sobre todo, le voy a decir algo. Si usted quiere seguir de fiesta, pues, cada quien su vida. Lo lo espero, pero no invadiendo un espacio que comparte. Por favor, sí, déjame hablar con el señor. Ahorita voy contigo para que te conteste lo que quieras. Por favor, te lo pido. No interrumpas. ¿Por qué invade la privacidad de su exesposa? Patricia, ¿por qué no respeta? A ella no le gusta que usted esté ahí. No es bienvenido por ella. Y tampoco a sus hijos. ¿Usted sabía que sus hijos ya le dejaron de dar la ayuda a Patricia a raíz de que usted llega y se queda a dormir ahí? ¿Sabía o no sabía? Bueno, francamente, no tenía conocimiento. ¿Se está enterando? Apenas me estoy enterando porque, en realidad, pues, yo llevé mucho tiempo unido a ella. 35 años, lo sé todo. Pero, a ver, lo que yo quiero preguntarle, señor, si no sabía, se está enterando. Perfecto, se la compro, venga. ¿Qué vamos a hacer a raíz o a partir de que usted se está enterando? ¿Va a dejar de ir y de importunar a Patricia para que, además, sus hijos, que no quieren saber de usted, qué triste situación y qué mal está? Pero usted sabrá cuál ha sido la relación de ustedes. Pero para que sus hijos vuelvan a apoyar a su mamá, la vuelvan a visitar, se sientan cómodas yendo a la vida, usted, entonces, está dispuesto a ya no estar metido en la casa de Patricia y de Adriana todos los santos días. Tengo una esperanza, fíjese, tengo una esperanza y una ilusión también de que se pongan de acuerdo y que vivan en Santa Paz. Que nadie se vaya de la casa, ni Adriana, ni Patricia, pero que sí se pongan de acuerdo y respeten. Que vivo con mi hermana, perdón, Rocío, pero ya tengo tantos años viviendo con mi hermana y nunca nos hemos podido llevar bien. ¿Tú crees que a estas alturas nos vamos a seguir llevando bien? Sí. No, pero ¿por qué si siempre me andan atacando? Es más, es más, no pueden. Te molesta que se te digan las cosas. No, 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 no me molesta que me digan las cosas. No pueden, deben y además necesitan. Porque si cuando menos tuvieran a dónde ir alguna de las dos, bueno, pues entonces alguna de las dos también podría pagar a lo mejor un pedacito de renta. Bueno, siempre se anda metiendo en mi vida. A ver, ¿por qué siempre se anda metiendo? Pero es que ¿cómo no quieres que diga nada? Yo ya le dije hasta que no quieres que diga nada. Adriana, Adriana, ¿quién se está metiendo en su vida eres tú? Pero ¿por qué si ahí vivimos las dos juntas? Mira, Rocío, por el malo ejemplo para sus hijas. Porque no les estoy haciendo las cosas mal. Sus hijas mal comidas. ¿Por qué, Rocío, si no les estoy haciendo daño? ¿Qué les da de comer? Pues de lo que ahí aporto. Ay, no sé. Porque muchas veces ni siquiera aportas. No les da de comer a tus hijas. Ni siquiera aportas, todo es para esto. Ay, ¿tú cómo sabes? Ay, por favor. Si se supone que ella tiene su cuarto, ¿cómo sabes? ¿Cómo se da cuenta? Porque me doy cuenta. Exactamente. No, es que de por sí mi hermana, no, tú siempre me echas tierra y ella siempre, pero ¿tú qué? No, no, no. O sea, yo ya por eso no. Eso es lo que a ti te molesta. Tú siempre has sido bien amargada. ¿Por qué siempre me hacías cosas de cuando estabas? Bueno, ¿entonces voy a ser igual que tú? Para que veas que no soy amargada. No, estás muy equivocada. Oye, Adriana, en serio, a ver, vamos a tratar ese punto porque regresas otra vez a lo mismo. ¿Qué te hacía cuando eras chiquita que te afectó tanto? Pues me molestaba, me jalaba los cabellos, me mordía. Siempre le decía a mi mamá que yo hacía las travesuras y ¿quién le pegaban? A mí, a mí me pegaban. O sea, a mí me molesta cómo es, cómo es conmigo. Somos hermanas, se supone que nada más somos dos, ¿sí? Ay, Dios, sí te afecta. O sea, pues sí, porque es con la única, mi mamá falleció, ¿no? Con la única que me queda. Y luego no nos entendemos cómo no vueles. Pero tú no quieres que entienda, cómo no vueles. Adriana, ¿y por qué nunca, por qué nunca te has tomado el tiempo de decirle, oye, a mi hermana, yo la verdad ya no puedo vivir con esto. Y luego todavía con él. ¿Por qué no nos sentamos, por favor, Patricia, a platicar de las cosas que me hiciste? Digo, a mí me parece, en verdad, pecata minuta comparado con todo lo que están viviendo. Pero yo veo que realmente le afecta muchísimo, Irene. O sea, se quedó atrapada ahí. Sí, hay que trabajar a la niña herida. Y fíjate que estas heridas, Adriana, yo te entiendo. Porque esas heridas a veces se quedan allí guardadas en nuestro corazón y sobre todo cuando sentiste esta huella de injusticia porque tu mamá te regañaba a ti. ¿Tú tienes esos rollos de niña herida? Pues mira, yo los he trabajado muchísimo. Yo de manera personal. Tú, tú, tú. Yo de manera personal los viví, por supuesto. Todos los niños, todos los seres humanos hemos vivido, vivimos en algún momento alguna herida de la infancia. Todos. Hasta los que tuvimos los mejores padres o la mejor situación. Y sobre todo cuando hay rencillas entre hermanos, esta situación se queda allí afectando tu desarrollo si no lo trabajaste a tiempo. Todos traemos esa herida que hay que sanar. ¿Y cómo la podemos sanar? Primero hablando y después perdonando. Entendiendo que ambas eran niñas. Entendiendo que nunca lo hicieron ninguna de las dos con dolo. Y mucho menos tu hermana querría herirte o querría que hoy la sigas pasando tan mal. Entonces aquí primero que nada, sí hablarlo, como dice Rocío, sanarlo. Hablando, decir, todavía recuerda estas cosas y me duelen. Perdón, pero perdonando para que tú te liberes. El perdón no es para ella. El perdón es un regalo que tú te das para verdaderamente ser libre y poder amar a tu hermana como es. A lo mejor no se van a llevar nunca extraordinariamente, pero solamente se tienen una a la otra. Y vale la pena que trabajen en el perdón. Porque creo que lo que hay en el fondo de esta situación con Luis es una manera de venganza de ambos. O sea, Luis te utiliza a ti, Adriana, para vengarse de Patricia y tú de alguna forma haces lo mismo, vengándote, siendo amiga del ex de Luis y metiéndolo a tu casa cuando todo esto sabes, porque como decía yo, este sentido común existe dentro de ti que te hace saber que esto no es bueno. Entonces, sanen, perdónense. Eran unas niñas y hay que liberarnos. ¿Cómo? A través del perdón, la conversación y entender que ya son un par de adultas y que necesitan, pues, reconciliarse para dejar de perder el tiempo en rencillas que solo les afectan. Ay, nada más están gastando energía a lo humano. Pero lo que ella hace hoy lo hace consciente. Porque hoy está consciente. Tiene 45 años. Está consciente, pero está atrapada en el pasado. ¿Sí me explico? Pero tú eres la mayor. O sea, ella es la mayor y yo soy la chica. Entonces, o sea... Sí, pero ¿cuántos años tienes, chica? 45. A ver, entonces, ¿verdad que estás consciente, eh? Pero es un mal de dinero para tus niñas. Te estás afectando tu salud. Pero es que siempre, siempre, ¿por qué? No sé por qué siempre me echa tierra. Todo lo que yo haga le molesta. Todo, todo de por sí. A ver, ¿qué posibilidades hay de que te vayas a rentar tú? Que te paguen una renta y tú te vayas a rentar a algún lugar. No, pero ¿por qué me tengo que ir si es la casa de mi mamá? Lo mismo dice Patricia. ¿Por qué me tengo que ir si es la casa de mi mamá? Más bien lo que tiene que llegar, entonces, no se va a ir nadie. Adriana, te estoy haciendo una pregunta como para invitarte a la reflexión, pero no quieres esa invitación, ya me di cuenta. Ahora, Luis, ya se quedó así como que pensando, lleva mucho tiempo pensando. ¿Y qué respuesta me tiene a lo de sus hijos? Mis hijos ya son mayores. Señor, le hice una pregunta y yo quiero una respuesta respecto a la ayuda que le fue retirada a Patricia a raíz de que sus hijos se enteran de que usted no sale de esa casa. Ellos están negados a seguir pasando la ayuda porque dicen, ¿cómo? O sea, nosotros no estamos de acuerdo en que él esté ahí porque el dinero que aportamos lo está de alguna manera aprovechando él. Pero así es siempre, nada entiende, todo evade. Es una mujer muy metiche.